El filósofo, yo creo que desde niña, cuando salió de Vélez, estuvo un tiempo con su abuelo y su abuelo razonaba con ella y María era un poco crítica con él, buscando un razonamiento y un fundamento a su pensamiento. Por muy excelentes que sean los hombres que la rodean, la que es excelente y fuera del orden es María Zambrano. Para mí tiene un valor muy especial por muchas razones, que es una intelectual completa, que es una filósofa, es una creadora que tiene interés por todo lo que ocurre a su alrededor. Era una mujer cosmopolita, que por circunstancias vivió en América, vivió en Italia, vivió en Suiza, y lo asume perfectamente, era una mujer enormemente liberal, abierta, y en ese sentido María Zambrano tiene una vuelta muy fuerte. Creo que para nuestra ciudad es un lujo haber tenido a una persona como María, una pensadora, una industria pensadora como María Zambrano, como paisana por haber nacido aquí en esta ciudad. Viví hasta los cuatro años en Vélez. Tengo pocos recuerdos de aquel tiempo, pero los que conservo son vivísimos. Me veo a mí misma, casi de puntillas, intentando alcanzarlo. Estaba en la puerta de nuestra casa, una casa pequeña con un zaguán que se abría a un patio empedrado. Junto al muro estaba el pozo, y junto al pozo un limonero. La casa, yo estuve, cuando todavía, antes de que la derribara, había una entrada, un hall primero, después un salón, y ese salón daba un patio, y en el patio había un pozo, y un naranjo al lado del pozo, un limonero más que naranjo, era un limonero. Y María nos recordaba porque su padre la cogía en brazos y la subía hasta el limonero. Muy cerca había un bar, y en ese bar cantaba Juan Breva. Juan Breva era un cantao famoso que cantaba Cantejondo, pero del antiguo Cantejondo, y se reunían ahí en ese bar, y el padre estaba quejoso, porque el Cantejondo pensaba que no dejaba dormir a María Zambrano. María nace en una época difícil, complicada, su padre era profesor, no era en esta sociedad una cosa muy usual, aquí prácticamente todo el mundo vivía de la agricultura, ella también cuenta que ha marcado también su vida, el ver cómo en una sociedad rural, pues no se podía acceder ni aprender a leer y a escribir, y las hace o hace de su vida también una docencia, quiere que todo el mundo aprenda de lo que ella ha aprendido, y creo que en eso también era muy generoso. Una niña de Vélez Málaga, que nace muy cerca de aquí, se va muy rápidamente a Madrid, después a Segovia, y empieza a estudiar y a formarse, y vuelve a sus raíces a Vélez Málaga, y tiene tanto que ver con esta tierra, y tiene tanto que ver con la idiosincrasia de aquí, y de una manera tan cercana y tan humana como es María, yo creo que tiene mucho que ver con Vélez Málaga, con cualquier abuelita de aquí, con cualquier señora de aquí, creo que sí, que es una veleña universal, pero veleña. Era una niña muy despierta, y ella recordaba esta vivencia de infancia, y se quedó muchísimo paseando por la playa, tanto que Puerto Rico escribe recordando esos tiempos de su estancia en Vélez. Ella nunca renunció a su nacionalidad española y a su origen andaluz y veleño. Los limones resplambecían al sol, y mi padre me levantaba en sus brazos para que yo pudiera tocarlos. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. En esta ciudad estudia el bachillerato, y en esta ciudad empieza a configurarse lo que va a ser su universo intelectual, un universo intelectual y personal, que va a tener a Blastambrano, a su padre, como uno de los máximos maestros, de los máximos guías, porque ella lo hace así, lo dice así en una de las dedicatorias de uno de sus libros, Blastambrano, porque me enseñó a mirar. A esa ermita me llevaba a la Gregoria, una criada que le rezaba mucho a San Juan de la Cruz. Oh, cristalina fuente, si en tus semblantes plateados formases de repente los ojos. ¡Ah! Ahí, ahí estudié el bachillerato. Solo éramos dos chicas, entre tanto chico. Por ahí paseaba mi padre con Antonio Machado. ¡Ah! 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 Caminante, son tus huellas el camino y nada más! Antonio Machado va a llegar a Segovia en 1919. Inmediatamente va a ser uno de los grandes amigos de Blastambrano y con él y con otros como Emiliano Barral o con el pintor Torreajero, etcétera, van a crear una universidad, la Universidad Popular. Es decir, que ella va creciendo en la ciudad como se crece intelectualmente. María Zambrano empieza a configurar lo que va a ser una mirada, una mirada ante la vida, la mirada ciudadana, la mirada creadora, la mirada de una pensadora. Es decir, que en cierto modo aquí está en ciernes también la María Zambrano adulta antes de ser todavía esa María Zambrano que conmoverá a personalidades del ámbito cultural como puede ser Albert Camus o puede ser el propio Cioran. ¿Cómo voy a olvidar de Segovia? En Segovia nació mi hermana Araceli, el mejor regalo que me hicieron mis padres. Paseando con su padre a la altura del Alcázar y encontrándose del Alcázar segoviano y encontrándose con ese valle espectacular, ve una iglesia, ve un espacio y le pregunta a su padre que qué es y el padre le explica que es la iglesia de la Veracruz, que es una iglesia templaria y le explica quiénes son los templarios y entonces María Zambrano dice que ella quiere ser un caballero templario. Su padre le dice que una niña no puede ser un caballero y menos un caballero templario. Entonces ella reflexiona años después diciendo yo no pude ser caballero templario porque me dicen que una niña no puede serlo pero es que no mucho antes ante una caja de música y ante el placer y la fascinación que una caja de música significa simbólicamente ella dice que quiere ser una caja de música. Le dicen que una niña no puede ser una caja de música y María Zambrano dice entonces ser mujer significa renunciar y no poder ser lo que se quiere ser. En las cartas que le escribe a su novio Gregorio del Campo esas cartas que constituyen ese momento segoviano en el que también se configura el secreto de María Zambrano en una de las cartas le dice yo quiero ser lo que me dé la gana. Esa es la raíz quizá que la lleva a escribir. Una de las últimas iniciativas intelectuales de María Zambrano que es muy gustoso ver en la Fundación María Zambrano en Vélez Málaga son los textos el esquema de una historia de la mujer. María Zambrano quiso escribir en sus últimos años precisamente aquello. Me pregunto si precisamente ese final cierra un círculo. María Dios es el ejemplo de lo que debía de ser y lo que tenía que hacer una mujer del siglo XX. Ella es casi única alumna del Instituto de Segovia cuando empieza su bachillerato es casi única alumna de filosofía cuando es alumna de Zubiri y llega a ser ayudante de la Cátedra de Metafísica con 27 años. Yo creo que eso en los momentos en que estamos hablando estamos hablando del año 31 en aquel momento yo creo que son cosas importantísimas y hechos casi únicos. Comportarse así dar ese ejemplo de vida yo creo que es suficientemente elocuente. La mirada en que la mujer se mira a sí misma es distinta de la análoga del varón. es esencial a la vida humana el necesitar saberse o saber algo de sí misma. Pero el hombre adquiere este saber casi siempre en forma de idea mientras la mujer suele verse vivir desde dentro sin definición de modo directo prescindiendo del personaje que el hombre necesita crear para verse vivir. Es muy masculino verse vivir desde una idea o desde un personaje femenino el verse vivir hacia adentro como si la mirada saliera de un centro situado más allá del corazón. Nene ¿por qué te has ido sin despedirte de tu madre? ¿por qué te has ido sin que tu padre te dé un beso? ¿no estarías mejor con tu madrecita que pronto iba a ir contigo? Nene ¿qué solito estarás? ¿tendrás frío debajo de la tierra? ¿echarás de menos tu cunita y tu manta y tu toquillita blanca? Ay si yo estuviera ahí te lo pondría todo todo para que no tuvieras frío tus faldoncitos que tu madre te hizo toda tu ropita y te metería en tu cunita para que te siguiera arrullando y meciendo Con Gregorio del Campo María Zambrano llegó a tener un hijo un hijo que debió morir muy pronto de tal manera que no tenemos tampoco referencias de cuánto tiempo ni nada parecido ¿no? Pero lo que podemos deducir de estas cartas es que fue un acontecimiento doloroso como lo es para cualquier mujer además no podemos olvidar que estamos en los años 20 dentro de una familia muy conocida en la ciudad de Segovia porque Don Blasi y Doña Araceli son personas muy conocidas en la ciudad de tal manera que la hija de Don Blasi y de Doña Araceli es una niña una chica conocida en ese momento ¿no? ¿Me traerá mi madre un pelito tuyo? ¿Ese pelo tan negro que tenías como el de tu padre? Nene hijito mío nene pequeñito ¿dónde estás? ¿Por qué te has ido, Di? Tu carita tan mona parecerá de cera aquellos ojos que iban a la luz pobrecito nene la tierra caerá sobre ellos y una eterna oscuridad Es una historia tan bella como triste tan bella porque nos encontramos a una mujer de ese tiempo de los años 20 del siglo XX que se convierte en una pionera como lo fueron tantas otras heroínas del momento que tuvieron a su alrededor a lo mejor de la cultura española y que sin embargo la cultura española los mejores de la cultura española varones no estuvieron a la altura de esas mujeres quiero decir esas mujeres fueron absolutamente vanguardia más allá de la vanguardia María era republicana es la tradición que viene de su padre que viene de la institución libre de enseñanza era un republicanismo culto un republicanismo con un gran sentido de que la cultura era lo que podía salvar a España lo que podía modernizar España está en el pensamiento de Ortega su maestro es decir eso forma parte de un caldo de cultivo en el que María está La gente viene de su vida en los cambías con la bandera tricolor y el mismo Hazaña cuenta en sus memorias que era una fiesta que es lo que ella cuenta en ese momento de su vida ese sentimiento de una España nueva de una España que va a abandonar el caciquismo las lacras las injusticias sociales es un momento único siempre he guardado la impresión que me produjo la salida de la bandera republicana en el balcón del edificio de la Puerta del Sol fue sacada por cuatro o cinco personas que la portaban en sus brazos como a una novia mi hermana y yo paseábamos entre el entusiasmo del pueblo madrileño al mirarnos y extrañarse de nuestra presencia como señoritas gritaban sin violencia ¡Viva la República! y nosotras contestábamos ¡Viva! ¡Viva la República! ¡Viva! ¡Viva la República! ¡Viva la República! ¡Viva la República! María sale al exilio en una situación dificilísima, ella vuelve cuando sabe ya la guerra va a terminar y ella viene consciente de que la guerra se pierde, o la van a matar o se va a tener que ir al exilio, luego eso ya demuestra un valor excepcional. Los últimos meses antes de marcharse al exilio hay un carteo importantísimo entre Antonio Machado y María Zambrano, porque María Zambrano publica una crítica sobre un libro de Antonio Machado, sobre unos textos de Antonio Machado que tienen que ver con su mirada ante la guerra civil, Blas Zambrano ya ha muerto, al exilio saldrá únicamente María Zambrano, Araceli, el compañero de Araceli en ese momento y su madre Araceli Alarcón y María Zambrano genera un recuerdo que es un recuerdo falso, porque ella genera el recuerdo de que la frontera la pasa con Antonio Machado y que van en un coche juntos y que entonces ven como baja, como toda la gente que va al exilio pasa la frontera, entonces se bajan los dos del coche y pasan juntos la frontera de la historia. Sabemos que históricamente salen por lugares distintos, pero da igual, porque es más real que la pura realidad. En febrero de 1939 cruza el Pirineo y el viento del exilio, como ella lo llama, la lleva a París, Nueva York, México. De París parte con su esposo hacia América. La Habana, México, San Juan de Puerto Rico son los escenarios donde da clases y conferencias en sus universidades, donde escribe buena parte de su obra e inicia una prolongada y fecunda colaboración con múltiples revistas latinoamericanas. De vuelta a Europa con su hermana Araceli, su primer destino es Roma. Allí sus amigos, entre otros muchos intelectuales italianos, serán Elena Croce, El Emírez Zolla, Victoria Guerini y Ramón Galla, Rafael Alberti... Es que a María le gustan mucho los gatos. Cuando yo la vine a defender aquí al alcalde de Vélez, yo la fuerza de mi argumento es que esta mujer se estaba muriendo de hambre. Hay cartas donde ella le dice a su amiga que no tiene ni para comprar jabón para lavarse las manos. O sea, muchos días no podían comer absolutamente nada y solamente vivía de los artículos que conseguía publicar en algunas revistas que a veces tardaban muchísimo en pagar los artículos. María pasó hambre y no renunció a sus principios. La disciplina de un partido político, ella no la quería, su visión humanista chocaba con otros, su propio carácter, su independencia. Para mí esa es la gran lección. Nunca se doblegó ante nadie. El pensamiento de María Zambrano es una ruptura radical con todo el pensamiento anterior, inclusive con el pensamiento de Ortega. Es la novedad de un ciclo de pensamiento que comienza justamente con ella. Pero es una filósofa muy poco ortodoxa y su producción es una producción fundamentalmente literaria. A María Zambrano ni se la comprende ni se la explica solo desde categorías filosóficas ni muchísimo menos, sino desde categorías estéticas y literarias. La filosofía española son nuestros escritos. Su metodología y su escritura aportan una puerta para llegar al siglo XXI y encontrarnos con un mapa del siglo XXI y transitar el siglo XXI con muchísima más solidaridad, con muchísimo más respeto y con muchísima creatividad de lo que lo estamos haciendo. Lo que filósofos de Europa hicieron, lo que nos han aportado corrientes actuales del pensamiento en el mundo, María Zambrano nos lo da muchísimo antes de todo ello. Hacía ilusión cuando me escribía y me decía que le hubiera gustado al volver a España, entrar de nuevo en la universidad y enseñar filosofía. Era una vocación que no pudo realizar porque ya cuando vino a España era muy mayor y no era posible participar. Sin embargo, yo las primeras cosas que hicimos cuando empezaba a luchar por María Zambrano fue proponerla como catedrático, diríamos, de honor o algo así, para reintegrarla de alguna manera a la docencia de filosofía en España. Esa era su gran ilusión, pero realmente no pudimos conseguirlo. Tuvo la suerte de vivir lo suficiente para tener su reconocimiento. Yo creo que desde los 70, en que Valente y Ullán casi la descubren como jóvenes poetas que eran, y empiezan a hablar de ella y empiezan a escribirse de ella, yo creo que España empieza a reconocerla y a darle el lugar que se merecía. Yo creo que el hecho de que Vélez Málaga dé el paso adelante y cree su fundación fue para ella esencial y muy importante, porque tener un espacio, tener un lugar y además ser el de tu tierra, ser poeta en tu tierra, creo que es muy importante. Volver a su tierra, tener aquí su legado. Decía amigo, es disciplino, guitarra, trago y canción. Llega muy mayor, con la salud un tanto quebrantada, pero sus años en España fueron felices, por varias razones. En primer lugar, tiene los grandes reconocimientos, empezando por el príncipe de Asturias. Después, Andalucía la hace su hija predirecta, es decir, forma parte ya de la historia de Andalucía. Empiezan a moverse sus obras, a publicarse. Encuentra un grupo de amigos entrañables que la ayudan, que la acompañan en Madrid. Y la guinda, si se puede emplear la guinda, es cuando Vélez, su tierra donde ella nace, crea esta fundación que cumplirá 30 años el año que viene y donde está su biblioteca, está sus manuscritos. Para ella esos años fueron años de felicidad, porque además los vivió tranquila, acompañada, querida, admirada. Nosotros fuimos muy buenos amigos, a mí me quería mucho María. Dice, amigo, no se hace extraño cuando se tiene, se debe entre años y poca pela, y el arma sin media suelo. Dice, amigo, no se hace extraño cuando se hace extraño cuando se hace extraño.